Buenas tardes a todos y todas, reciban un cordial y fraternal saludo por parte del grupo de apoyo pedagógico, artístico y social GRAPAS. Somos un grupo de estudiantes y licenciados de la Universidad Pedagógica Nacional que acompañamos y desarrollamos diferentes escenarios de formación tanto en los sectores populares como acá en la Universidad Pedagógica Nacional. Hacemos parte también del equipo de educadores y educadoras populares de la Escuela Permanente de Formación Popular Pedro Nel Jiménez, la cual también acompaña a procesos de formación de las diferentes organizaciones sociales que hacen parte de la Mesa de Unidad Campesina Agraria y Popular MUCAPO del Oriente Colombiano. Bueno, nosotros como colectividad venimos desarrollando en los últimos seis semestres acá en la Universidad Pedagógica Nacional la Cátedra de Nuestra América. La Cátedra de Nuestra América tiene como objetivo poder posicionar y traer a la academia discusiones de orden nacional con la intención de generar procesos de concientización al interior de la universidad teniendo en cuenta que la Universidad Pedagógica Nacional es la educadora de educadores y en este sentido pues tanto los estudiantes como futuros licenciados desarrollan diferentes prácticas pedagógicas en las escuelas, en los barrios, en los procesos sociales y por lo tanto pues hay una gran responsabilidad por parte de la universidad en el proceso de formación de las nuevas generaciones. En este sentido pues la Cátedra busca poder acompañar ese proceso de concientización con diferentes temas de coyuntura nacional. Para este semestre programamos un ciclo de conversatorios que se han denominado Dialoguemos y Construyamos Paz. El primer ciclo, el primer conversatorio inicia hoy, el tema de hoy son alcances, disensos y perspectivas de los diálogos de paz. La metodología del conversatorio girará en torno a unas preguntas problematizadoras en donde cada uno de los panelistas tendrá de cinco a siete minutos para responderlas y la idea es poder complementar las intervenciones de los panelistas que vayan dialogando y también poder generar la discusión y problematización de unos temas. Antes, pues también quisiéramos presentar, nosotros mandamos como Escuela Pedro Nel Jiménez y de la Cátedra de Nuestra América una invitación a la Delegación de Paz de las FAREP en La Habana. Mandamos unas preguntas donde la idea es que ellos pudieran dar respuesta y también como recoger las voces de los diferentes actores políticos. También enviamos una carta a la Delegación del Gobierno, pero pues nunca recibimos respuesta. Entonces, pues en el marco también de la construcción de la paz y la reconciliación nacional, nosotros como grupo consideramos importante poder recoger todas las voces de los diferentes actores. Entonces, a continuación vamos a presentar un video cortico de cuatro minutos que es enviado desde la Delegación de Paz. Por la intensidad de la luz, de pronto el video no va a ser muy visible, pero pues el audio que le da es también poder escuchar. Bueno, pues esa es la intervención de la Delegación de Paz de las FAREP. Vamos a dar a continuación para iniciar el conversatorio. Pues vale la pena recordar que la mesa de negociación entre la insurgencia y el Gobierno Nacional se instaló hace ya cerca de tres años y medio. Como ya se plantea en el video, se han llegado a cuatro preacuerdos o acuerdos parciales en el tema de desarrollo agrario integral, participación política, tema de drogas ilícitas y víctimas. Entonces quisiera iniciar con el profesor Jorge Aponte, planteándole la pregunta, digamos un poco para introducir el tema, desde el eje de paz, cómo se ha entendido los orígenes del conflicto y las dinámicas que han venido oxigenándolo durante los últimos 50 años. Bien, buenas tardes. Agradezco la iniciativa de la Cátedra de Nuestra América y de querer juntar esfuerzos con la Cátedra Institucional de Paz de la Universidad Pedagógica, la cual tengo la fortuna por ahora de coordinar. La Cátedra de Paz, quiero tomarme medio minuto para explicar, la Cátedra de Paz está funcionando en la universidad hace un año y medio y ha tenido por propósito llevar adelante procesos de formación política con toda la comunidad universitaria, pero también extenderlo a los colegios y barrios de la ciudad. En este momento estamos adelantando cátedras de paz en colegios y en localidades, bajo la modalidad de talleres, valga también la invitación para quienes quieran extender esta iniciativa a sus lugares de trabajo o de influencia. Tenemos programados para este primer semestre 15 cátedras o 15 talleres en colegios distritales y colegios privados de la ciudad y las cuatro cátedras institucionales, la cual empezamos conjuntamente con la del día de hoy. En relación a la pregunta, en el equipo del Eje de Paz participan 15 profesores y profesoras de la universidad y estudiantes que son auxiliares y monitores de la universidad. Y partimos de una lectura acerca del conflicto armado, pero que está relacionado, que está directamente vinculado a sus orígenes, al conflicto social, político, económico y cultural del país. Es decir, que existen un conjunto grande, amplio, histórico de conflictos sociales, políticos, económicos y culturales que dieron razón o que dieron origen al enfrentamiento armado y a la guerra en Colombia. Esto nos lleva a una comprensión aún mayor y por ende a las actividades que hemos adelantado. Y es que el cese o el freno al conflicto armado, a la guerra, no significa la eliminación de los conflictos sociales, políticos y culturales. Debe dar cuenta de lo que originó el conflicto armado, pero lo que se busca es de alguna manera tener una sociedad democrática en la cual se puedan tramitar esos conflictos sociales, políticos y económicos y culturales que permitan construir una mejor sociedad. Eso significa para los proyectos educativos y pedagógicos, tal y como lo escuchamos en el audio hace un momento, emprender sendos, esfuerzos grandes, esfuerzos educativos y pedagógicos en todo el país que permitan comprender y apostarle a transformar esos conflictos sociales. Necesitamos hombres y mujeres formados políticamente, pedagógicamente, que sepan y que quieran participar en la solución de esos conflictos que le dieron origen a la guerra en Colombia. La iniciativa de la universidad está dirigida a todas las edades, todos los niveles educativos, hemos definido también conjuntamente con otras organizaciones sociales, incluida la cátedra de Nuestra América y la Escuela Pedro Nel Jiménez, llevar adelante la cátedra institucional de la universidad a regiones, de manera que podamos seguir apostándole a la formación de hombres y mujeres que el día de mañana hagan posible la construcción de una sociedad y un país diferente. Bueno, para continuar, le plantearía al profesor José Ramón Llanos, bueno, durante, antes del primer gobierno de Santos, pues, estuvo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, en donde la solución que se le daba al conflicto social armado, pues, era una solución de carácter militar. Quisiera plantearle al profesor cuál es el acumulado político, social y militar con el que llegan las partes a la mesa y que hace que se instaure una mesa de negociación. ¿Sí? Dado que, pues, antes no había un reconocimiento del conflicto, no había un reconocimiento, obviamente, de sus causas estructurales. Entonces, ¿qué hace que se llegue a la mesa? Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a los compañeros invitados que se hayan aquí presentes, ya que ellos nos dieron un ejemplo de cómo se juzgaron la vida por tratar de resolver este problema que ahora trata de resolverse mediante una negociación. Pienso que las dificultades planteadas en el proceso se desprenden del hecho de que no hubo un ganador de la contienda. Por tanto, quienes están sentados en la mesa están en igualdad de condiciones. Por un lado, el gobierno, con todo lo que representa, y por el otro lado, la FARC con su programa, un programa que data desde 1963-64, y debe, en consecuencia, negociar las diferencias sin que ninguna de las partes asuma una posición de prepotencia como ha sucedido en este momento con el gobierno. El gobierno no ha entendido o no ha querido entender que tiene que negociar y no que imponer. Eso explica por qué el gobierno quiere imponer, por ejemplo, cómo va a darse la validación de los acuerdos, y no acepta la perspectiva de una constituyente, que obviamente no sería inmediatamente, pero sí había que entrar a ver cómo se podía implementar para que rápidamente el pueblo colombiano defina qué hacer en lo que se llama el posacuerdo. La otra cuestión que me parece fundamental es tener en cuenta que la burguesía, en este caso el gobierno, no tiene ninguna autoridad moral para tratar de invalidar y legalizar la actividad de la FARC, ya que a lo largo de la historia de Colombia, concretamente desde el siglo XIX, la burguesía enseñó el camino de la insurrección como un método para llegar al poder. Recuerden los estudiantes que a partir de 1840 hubo 10 grandes guerras civiles en este país, en donde el partido que perdió unas elecciones sencillamente trataba de llegar a poder mediante una guerra. Recuerden que la última guerra de este siglo apenas se acabó en 1902, que tuvo una grave secuela para el país, como fue la pérdida de Panamá, ya que recuerden ustedes que el acta de armisticio se firmó en un naviero norteamericano, o sea, se convirtieron a los Estados Unidos en árbitro de esa contienda. Analicen las similitudes. En este momento también Kerry acaba de declarar que los Estados Unidos son capaces de garantizar la seguridad de quienes se reintegren. En este caso, obviamente, si se llega a firmar la paz, se trataría de la FARC-EP. En consecuencia, eso hace compleja la discusión. Pero nos plantea un reto. ¿Cuál reto? No puede haber una paz efectiva y no puede haber implementación de los acuerdos a que se llegue en La Habana si no hay una participación masiva del pueblo colombiano apoyando no solo lo que allí se acuerde, sino además abriendo la perspectiva para que nuevos protagonistas accedan al poder y podamos hablar así de una perspectiva de una real democracia para el país. Y sin lugar a duda que se vaya a implementar la posibilidad de que una clase distinta, la que hasta ahora ha sido subalterna, llegue al poder y ponga en primer plano la defensa de sus intereses. Bueno, el primer punto de La Habana fue sobre el tema agrario. Si uno analiza los puntos que se acordaron durante los acercamientos o los diálogos exploratorios, queda un poco lejano a veces algunas reivindicaciones también del pueblo colombiano que tienen que ver con el campo urbano o con el sector urbano, principalmente en las ciudades. Durante el conflicto, durante los últimos 50 años, se ha dado un cambio demográfico en donde, pues bueno, comenzando la década de los 50, la población rural era más o menos del 20, 30, perdón, del 70, 80% y la población en las ciudades era de un 20, 30%. Producto del conflicto y el desplazamiento forzado que se generó durante las dinámicas del mismo, esta correlación demográfica cambió. Hoy el 30 o el 20% está en el campo y las grandes ciudades hoy engrosan, digamos, cinturones de miseria, producto también del desplazamiento. Quisiera preguntarle a Carolina Bautista, ¿qué incidencia han tenido las ciudades en el conflicto? ¿Cómo se han visto afectadas? Y, digamos, ¿cómo sería la perspectiva de incluir algunas reivindicaciones de la población que viven las ciudades dentro de la Mesa de La Habana o también dentro de los diálogos que se inician próximamente entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y pues agradecer la invitación que los compañeros y compañeras de la escuela nos han cursado. Frente al tema de las ciudades y con relación al conflicto, yo creo que ahí habría que pasar por analizar una suerte de fractura u oposición que se ha querido generar en la relación urbano-rural. Es como que el conflicto solo ha pasado en lo rural y fundamentalmente está allá y que el acento se hace en la dinámica rural, desconociendo que existe una relación mutua entre la construcción de lo urbano y la dinámica rural, incluida la dinámica del conflicto. Yo creo que ha existido una afectación, digamos, primero una relación muy cercana, intrínseca, una relación, digamos, de mutua definición entre lo rural y lo urbano. La dinámica de lo rural se ha configurado y constituido en la medida en que se propone también una forma de desarrollo del urbano. La dinámica del conflicto, podríamos decir algunas cosas de la relación entre estos dos ámbitos. La dinámica del conflicto que se vía en ese sentido de manera más contundente en lo rural, ha sido configurada desde la dinámica y desde sujetos urbanos también, ¿cierto? Entonces las decisiones de la guerra se toman acá, desde el histórico bombardeo a Río Chiquito y Marquetalia que fue definido en el Congreso de la República acá, ¿cierto? hasta las definiciones, digamos, más recientes de la dinámica de la confrontación y eso pasa por una suerte de desconocimiento y de oposición entre lo rural y lo urbano. Y también la dinámica del conflicto, las consecuencias directas de la confrontación en lo armado han configurado las ciudades. Para nadie es un secreto que ciudades como Bogotá se han construido, ¿cierto? y desarrollado y generado a partir del desplazamiento y de la migración, tanto por razones de violencia sociopolítica como por razones de orden económico, social, cultural, la gente que sale y ha salido del campo para empezar a construir ciudad. Y traen acá toda una serie de tradiciones, dinámicas, conformaciones y además de eso hay una relación también de escenarios de guerra desarrollados dentro de las ciudades. La triste historia de la Comuna 13 y la retoma de la Comuna 13 por parte durante el gobierno de Álvaro Uribe. La dinámica del paramilitarismo en localidades acá del sur de Bogotá como Ciudad Bolívar, Usme, que han costado la vida de muchos jóvenes. Hoy justamente acaba de salir otra nueva amenaza en contra de dirigentes de Ciudad Bolívar a nombre de las águilas negras. Entonces hay una permanente lógica de hacer de los escenarios urbanos también unos escenarios de disputa, que a veces parecieran invisibilizados, como que la guerra sólo pasa allá y es una cosa muy lejana. Y me parece que eso tiene que ver con el discurso de la guerra sólo afecta a unos pocos y el conflicto sólo afecta a unos pocos. Y poco en consonancia con lo que decían los profesores anteriormente, conflicto es una dinámica que engloba, que tiene que ver con todo, con lo político, lo económico, tiene muchas partes, dimensiones, ¿cierto? Y ahí lo urbano también va a entrar a jugar. Las ciudades que tenemos son construcciones derivadas de la dinámica del conflicto armado, político, económico que vivimos en la actualidad. Y vamos a tener entonces que los procesos de urbanización pues también están ligados allí. Se discute mucho en Bogotá el tema del caos en la movilidad, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, bueno, todo ese tipo de cosas y eso cruza por el hecho de que Bogotá sigue siendo la principal receptora de población desplazada, ¿cierto? Víctima de la dinámica del conflicto o desplazamientos que se producen por razones económicas y sociales porque somos un país excesivamente centralista, que olvida a las demás regiones y coloca la mayor oferta de derechos y de servicios en lugares como Bogotá o en algunas capitales departamentales. Entonces, ahí vamos a tener una construcción, vemos que esa construcción centralista que olvida la dinámica de lo rural, rural, pero que va a estar determinada efectivamente desde estas diferentes lógicas. ¿Cómo entra el asunto de las ciudades dentro de los diálogos? Pues ahí hay que decir que claramente no hay un punto que diga la construcción de ciudad o el derecho a la ciudad, pero sí el primer punto del que hablaba Óscar ahoritica, tiene una serie de posibilidades para la discusión desde lo urbano, todos los puntos, pero quiero mencionar uno que es el asunto de la construcción de paz territorial, que aparece allí como parte de la agenda en el primer punto. Y es un concepto, una posibilidad que creo que aplica muy bien para la comprensión de las dinámicas y las luchas urbanas y el aporte y la necesidad de pensar qué significa la construcción de paz. Si somos unas ciudades, una ciudad como Bogotá específicamente, construida hija directa del conflicto, ¿qué significa construir paz entonces también desde las particularidades del proceso de construcción de ciudad en Bogotá? Esa es la pregunta que habría que hacerse. La paz territorial tiene que ver justamente con la construcción de escenarios de paz de acuerdo a las necesidades de los territorios, es uno de los criterios de la paz territorial. Entonces habría que preguntarnos allí, ¿cuáles son esas necesidades, qué disputas, qué elementos van a complementar o van a contribuir a configurar y entender la paz territorial en las ciudades? Yo creo que hay uno clave que es el tema del ordenamiento territorial. Hoy en Bogotá estamos frente a una disputa por las diferentes formas que le queremos dar a ordenar y organizar la ciudad. ¿Cierto? Tenemos elementos tan complejos como la minería que se desarrolla en el sur de la ciudad. De hecho es que el sur está viviendo hoy una serie de consecuencias derivadas de la deuda ambiental, social, económica que tiene la ciudad y el país, creo yo, con el sur de la ciudad. Porque allá están volcadas las canteras, las arideras que permiten la construcción de las ciudades. Allá está el botadero Doña Juana. Allá se están, digamos, sacando los recursos hídricos para alimentar toda la ciudad y el sur no recibe, no tiene ninguna retribución a cambio de estas dinámicas. Es necesario repensar el ordenamiento territorial y esa es una de las razones por las cuales sacaron a Petro. Porque ahí habían algunos elementos que permitían democratizar el uso del territorio y hoy Peñalosa está en una cruzada por reconfigurar el poder del capital, volver a ampliar, digamos, los tentáculos del capital en la ciudad. Ahí en la discusión del ordenamiento territorial hay un espacio muy importante, trascendente para pensar la construcción de paz territorial. Que no aplica sólo en lo rural, aplica. Es necesario pensarlo acá. Porque aquí hay además, estamos muchas de las víctimas del conflicto social, político, económico y además. Entonces tenemos una gran dinámica de problemática socioambiental que hoy están atravesando las ciudades, Bogotá en particular, por ejemplo, tener el quinto río más contaminado del mundo. Esa es una problemática hoy fundamental y esencial que necesariamente debe ligarse. Y cosas mucho más evidentemente vinculadas al conflicto armado como los temas de convivencia y reconciliación. ¿Cómo hacemos? Hoy hay toda una serie de proyectos de vivienda de interés prioritario, de vivienda de interés social, donde han sido, digamos, poblaciones que vienen de diferentes trayectorias en el conflicto, ex paramilitares, ex guerrilleros, gente desplazada. Todos están conviviendo en escenarios, en unidades habitacionales y a la gente se la deja ya. A ver a qué bien tenga. Necesitamos repensar la construcción de escenarios de... Y además porque acá, aquí es donde echa fuego todo el que quiere, el que está en contra y los enemigos de la paz. El debate tan encendido que ha existido estos días a propósito de la marcha del uribismo y lo demás. La gente está, desde acá, asustando la guerra sin contemplar las consecuencias de lo que está pasando allá. Entonces, acá tenemos que entrar al asunto de desarmar los corazones, como diría alguien por ahí, porque ese también es un riesgo efectivo hacia el proceso de paz. Gracias, Carolina. Bueno, el profesor Ramón ya planteaba en su intervención que los orígenes del conflicto también tienen que ver con la exclusión política a diferentes sectores sociales para el ejercicio de la ciudadanía y la política. Quisiera plantearle a Fernando, digamos, cuáles han sido esas consecuencias de esa exclusión política y que han, digamos, generado también una persecución, una estigmatización a los diferentes procesos, movimientos, partidos de los sectores sociales y populares. Y también agregaría otra pregunta, y es, bueno, plantear al inicio que durante los dos gobiernos de Uribe no hubo un reconocimiento del conflicto y, pues, en ese sentido tampoco se reconocía el carácter político de las insurgencias. Teniendo en cuenta que Fernando, pues, es jurista, quisiera plantearte, digamos, qué consecuencias trae, digamos, para el conflicto y la paz, ese reconocimiento, ese reconocimiento político que se hace. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Lógicamente, con el reconocimiento del otro como interlocutor, estamos llegando a sentar unas bases en el sentido de que se van a confrontar ideas de dos adversarios antagónicos que hasta antes de esa situación se veían con sus posiciones diametralmente opuestas grandemente distantes, es decir, tan distantes que ni siquiera se reconocían como adversarios políticos. Estoy planteando desde el punto de vista, digamos, del Estado y en cabeza en ese tiempo del señor Uribe Vélez. No reconocía la fuerza y la insurgencia como aquellas personas que, mediante el empleo de las armas, estaban luchando por la toma del poder político para de esa forma lograr transformaciones de acuerdo a su programa, sino que eran calificados como terroristas y como delincuentes que lo único que querían era hacerle daño a la población, a un sector de la población. Cosa que todavía el señor Uribe y sus partidarios siguen asusando y siguen llevando incluso a niveles más avanzados como lo que hemos visto últimamente con el paro armado decretado por los paramilitares, como de una forma u otra se entrelazó con las protestas que el uribismo y ese sector estaban anunciando precisamente para esos días. Tal parece que tanto conocer al enemigo, él como que tomó algunas cosas de él. Recuerden que Uribe criticaba siempre el pensamiento marxista-leninista de las FARC en el sentido de la combinación de las formas de lucha. Parece que él ya ha entendido y ha comenzado a combinarlas adecuadamente como en el caso de este paro armado que decretaron y que él lógicamente desde las ciudades estaba apoyando con sus marchas. Habría que analizar ese punto. La otra situación es que si no se reconoce al contrincante y su carácter político, pues mucho menos va a haber un planteamiento, digamos, para sentarse a una mesa a retomar algunos puntos como se hizo. El primer paso que siempre en la insurgencia de las FARC había estado luchando era ese, ese reconocimiento como factor armado, ese reconocimiento, factor político, ese reconocimiento de un sector de la sociedad que se había alzado en armas por un planteamiento político surgido por la necesidad de romper ese esquema bipartidista, ese esquema que nos ha llevado a violencias insuperables en el siglo pasado y lo que va de este. De todas maneras, al aceptar esa situación ya jurídica, no solamente entramos en la arena nacional para ver el contrincante político, sino la aceptación de una comunidad internacional que de todas maneras satisba este propósito, esta lucha como una lucha política, pero que de todas maneras sí había alcanzado en algunos aspectos propios de la guerra de, digamos, de generarse en algunos aspectos. Por eso es importante, pues, traer a colación aquí lo que se plantea por parte de la insurgencia de las FARC en el sentido de que ellos siempre, siempre sacan su propósito político, siempre muestran su aspecto político como el fundamento de su lucha y no la utilización de las armas por las armas y la utilización de la guerra por la guerra. Ese es un aspecto que recogemos nosotros con entusiasmo y sabemos que poco a poco, por medio de estas cátedras, por medio de iniciativas como la cátedra de Pedro Nel Jiménez, por medio de las charlas en las diferentes localidades es lo que le tenemos que hacer entender a la gente para quitar el mito de esta oligarquía tramposa que la insurgencia surge como un método o como una situación en desarrollo del narcotráfico, en desarrollo de unas fuerzas oscuras y para beneficio de unos pocos, sino que es la briega de cómo se logra llegar a superar esa problemática social, económica, política que ha vivido el país durante todo esto del siglo pasado y lo que va de este mediante la implementación de la política asesina del Estado que siempre ha utilizado la fuerza para aniquilar a su contrario y que ahora tenemos que mirar con mucha atención que este no vaya a ser un ejemplo, no vaya a ser un proceso fallido o por lo menos que vayamos a sufrir grandes situaciones de desgarre y de sangre como sucedió con la Unión Patriótica producto de los frutos, producto de los acuerdos de la URIBE y por ejemplo, como individuos que hicieron parte de otra insurgencia como el M-19, como Carlos Pizarro fueron asesinados como ejemplos de esos tenemos muchos el mismo Guadalupe Salcedo, guerrillero del Llano que fue asesinado en las calles de Bogotá entonces nosotros saludamos que el establecimiento reconozca pero que lo haga de una forma real y efectiva y que utilice sus medios de comunicación precisamente para explicarle al pueblo colombiano que al aceptarse como un adversario armado entonces tenemos que desarmar el espíritu, el vocabulario como nos dirigimos al contrincante bueno, profesor Jorge el primer punto que se acordó fue el punto de desarrollo agrario integral ¿cuáles son los alcances de ese punto? digamos, como que es lo que se acordó y como cuáles son las perspectivas para el campo posterior a la implementación de los acuerdos yo comparto la afirmación de un amigo y compañero el profesor Jairo Rivera quien dice que los borradores conjuntos los acuerdos borradores que se llevan hasta este momento en los cuatro puntos es tal vez el avance más significativo que lo que pudieran hacer en 30 años la izquierda parlamentaria en Colombia hay avances muy importantes en los cuatro puntos que son borradores hasta este momento en los acuerdos de La Habana en el punto uno de reforma rural integral hay avances en cuatro aspectos si hay tiempo me refiero también a las salvedades junto con ello primer avance entonces es un reconocimiento oficial por parte del Estado seguramente aquí ya todos sabíamos eso y estaba demostrado por los académicos pero es un reconocimiento oficial de que en Colombia existe una profunda inequidad y desigualdad sobre la propiedad y el uso de la tierra lo que el lenguaje castizo nosotros denominamos latifundio el censo nacional agropecuario que no se realizaba desde 1960 y el último está emitiendo sus resultados desde el 2015 ha logrado evidenciar por parte del Estado colombiano y que ha quedado como parte de los acuerdos que hay una gran brecha entre quienes viven en el campo y quienes viven en las ciudades y que además hay una gran brecha entre quienes tienen propiedad y pueden vivir de la tierra en Colombia y quienes no tienen propiedad y siguen siendo aparceros o campesinos explotados el 96% de nuestros campesinos no tienen propiedad dice el censo nacional agropecuario la propiedad de más de 500 hectáreas está en manos de 1500 familias dice el censo nacional agropecuario otra cosa es que no nos dice que familias son entonces hay importantes avances en ese primer aspecto el uso del suelo y la propiedad y la distribución sobre la propiedad de la tierra un tercero tiene que ver sobre avances importantísimos en lo que se ha denominado el enfoque territorial que se referían hace un momento y dos la comprensión de nuevas ruralidades hay que entender ese primer punto de reforma rural integral bajo esos dos conceptos el de nuevas ruralidades comprende que lo que sucede en actividades productivas en el campo no es igual para todas las regiones y que los y las campesinas no solamente viven de su relación con la tierra sino que hay otro conjunto de actividades que pasan o sobrepasan el agropecuario y que tienen que ver con actividades que están vinculadas con la ruralidad un ejemplo de ello lo que tiene que ver con actividades económicas campesinas que están vinculadas con el cuidado ambiental o con el cuidado de las reservas forestales ahí por ejemplo hay un punto muy específico que considero también es un avance en el borrador y es el acuerdo para que no se siga corriendo y se ponga un límite a la frontera agrícola del país ahora otra cosa es lo que el gobierno por su parte viene haciendo por intermedio del congreso y el otro aspecto que mencionaba que es el enfoque territorial es la comprensión de que las desigualdades y sobre todo los conflictos agropecuarios no son los mismos en todas las regiones de Colombia eso significa y de ahí viene otro avance y es el reconocimiento aunque ya existía legalmente el reconocimiento y la importancia política en el tema agropecuario de las zonas de reserva campesina y de los mecanismos de participación de los campesinos que puedan definir cuál es la vocación económica en esas zonas que puedan participar en los consejos municipales y los consejos nacionales de planeación económica y que puedan participar en la definición del tipo de industrias nacionales o transnacionales y en el tipo de actividades económicas que se pueden realizar allí eso está en los acuerdos borradores hasta ahora y tercero un reconocimiento aunque aquí ya lo sabíamos pero que el Estado colombiano lo ha reconocido y hay documentos que así lo evidencian uno de ellos el Censo Nacional Agropecuario que aparece en este primer punto y es el reconocimiento de las condiciones de pobreza del campo no es suficiente con devolverle la tierra o con darle tierra a los campesinos y a las campesinas sino que se deben brindar todas las oportunidades y todas las se deben satisfacer todas las necesidades inmediatas de los campesinos para que puedan y quieran vivir en el campo el Censo Nacional Agropecuario dice que el campo colombiano se está envejeciendo porque los jóvenes o las nuevas generaciones que nacen en la ruralidad no quieren vivir entre otras porque no lo ven posible no hay acceso a educación no hay acceso a bienes básicos de salud o de salubridad no hay acceso ni se garantiza el derecho efectivo al trabajo pues aquí hay un reconocimiento sobre las condiciones de pobreza que se vive en lo rural que no es suficiente darle tierra a los campesinos sino todo lo que se requeriría para vivir de ella un ejemplo de eso que aparece en los avances en este primer punto y es asistencia técnica y tecnológica para los campesinos y las campesinas solamente el 0.1 de las personas que pueden usufructar económicamente la actividad agropecuaria solamente el 0.1 de ellos de cerca de 9 millones de campesinos tienen actividades agropecuarias que cuentan con sistemas de riego los demás no tienen sistemas de riego garantizado para sus cultivos y eso hace que no sea vivible o sea posible vivir del campo y cierro con esto que tiene que ver con las albedades rápidamente en este primer punto de reforma rural integral tenemos 10 albedades esas albedades y esto lo afirmo a propósito de algo que mencionó un profesor en una cátedra también estas albedades si tienen que ver con el modelo económico del país entonces políticamente se ha reconocido el estatus de beligerancia de la FAREP para que esté sentado en la mesa y políticamente este ejército guerrillero siempre ha puesto por delante la modificación del sistema económico como una de las causas estructurales de los conflictos de este país y en las 10 albedades todas las 10 albedades tienen que ver con reformas económicas profundas que benefician al campo menciono tres nada más una la presencia de multinacionales y transnacionales se deben reformular renegociar y desestimar la participación de industrias transnacionales en Colombia en el sector agropecuario aquí tenemos muchas garantías para las multinacionales por ejemplo para que no paguen impuestos y se supone que es una manera de incentivar la presencia de ellos en las regiones en las albedades se propone que se eliminen esos incentivos dos una revisión y renegociación que cuente con participación popular de los campesinos de los tratados de libre comercio que están afectando al campo colombiano y tres la creación de consejos regionales de participación campesina que permitan definir la política económica y la política cultural de las regiones con participación directa que elimine la democracia representativa y que logre mecanismos de participación directa por parte de los campesinos esas albedades las diez tienen que ver con el modelo económico pero aún así hay avances importantes por mantener por defender en lo que ya hemos acordado en lo que se lleva acordado en esta reforma rural integral bueno le plantearía a Carolina digamos el segundo punto digamos frente a participación política como cuáles son esos alcances de lo acordado hasta ese momento acordado parcialmente en este punto y ya bueno en términos del acuerdo de participación política yo creo que pasa un poco como como lo que acaba de describir Jorge frente al asunto de lo agrario y es son cosas que ya sabíamos y que incluso están en la constitución del 91 porque son van a ser fundamentales para que se realicen efectivamente van a ser fundamentales para que avancemos en democratización efectiva yo creo que un punto fundamental ahí está en la dinámica de el reconocimiento de las diversas formas de oposición que fue un debate muy duro en La Habana porque se habla del estatuto de la oposición que está propuesto desde la constitución de 1991 que existan unas reglas para el ejercicio de la oposición que existan unas garantías reales para el ejercicio de la oposición que tiene que ver con este desconocimiento del otro del diferente del oponente o del contendiente que ha terminado en lógicas de violencia entonces poner unas reglas para que la oposición efectivamente pueda participar hacer ejercicio de la política resulta ser un asunto neurálgico y central y en la mesa de La Habana se discutió de manera muy álgida qué es lo que se entiende por oposición un logro que eso va también de la mano con el avance del movimiento social y popular en las últimas décadas tiene que ver con el hecho de poder incorporar dentro de las dinámicas de oposición al movimiento social y al movimiento digamos por fuera de la dinámica de los partidos yo creo que ahí hay un elemento que es muy importante y que vale la pena reivindicar el ejercicio de la oposición la oposición no es simplemente Uribe sacándole la lengua a Santos no es un asunto solamente de los partidos sino que necesita y necesariamente tiene que enmarcarse como una oposición que se ha ido configurando desde el movimiento social y una oposición no solamente a los partidos sino al modelo económico que tenemos en vigencia y se trata de garantías para el ejercicio de esa oposición al modelo económico político social cultural incluso que se desarrolla en el país entonces ahí hay un elemento importante y hay una tarea y es que se dice se va a crear una comisión para el desarrollo del estatuto de la oposición entonces ahí la pregunta es bueno cómo entra el movimiento social cómo entran las visiones alternativas efectivamente al asunto de definir cómo será la dinámica de oposición entonces ese es un elemento que creo yo destaca en la dinámica de los acuerdos frente a participación política otro elemento que es muy importante tiene que ver con la definición de unos territorios especiales de paz la posibilidad de que se puedan configurar escenarios de participación política no solamente escenarios para que vayan inversiones destinadas de manera prioritaria hacia las zonas que han sido más afectadas por la dinámica del conflicto armado aquí volvemos al asunto de que son zonas evidentemente en la dinámica rural que creo que ha quedado por fuera un poco la evaluación de cuáles son los impactos del conflicto en las ciudades eso habría que discutirlo pero que dan la posibilidad abren la puerta para que estos escenarios puedan tener no solamente unas inversiones específicas sino una representación política específica también crear escenarios de participación política curules digamos una dinámica de curules específicas sobre estos territorios de paz entonces ahí se puede abrir esa posibilidad digo que se abre la posibilidad porque esto lo último lo de la representación política curules específicas no está aprobado eso es aparte de la dinámica de los disensos entonces ahí vamos a encontrar creo que también una puerta y una ventana de oportunidad importante en la posibilidad de avanzar hacia la democratización y hay otro tema que creo esto está más en la parte de los disensos pero que es muy importante porque el asunto de la participación política pasa hoy también por la discusión sobre lo que pasa con medios de comunicación el acuerdo y en la lectura conjunta del acuerdo y los disensos lo que está en el freezer abre también la puerta a que discutamos la necesaria democratización de medios de comunicación entonces ahí hay otro asunto y es la posibilidad de que existan canales abiertos para la oposición que pueda existir espacios en canales privados en escenarios prime time para poder colocar el punto de vista de de quienes estamos de acuerdo tenemos una visión distinta a la del régimen entonces ahí también toda la discusión la posibilidad de discutir lo que pasa con medios de comunicación me parece que también es un punto que vale la pena discutir ampliar y trabajar en el marco del acuerdo yo considero que el problema del narcotráfico es un problema que supera la cuestión de la confrontación armada y la cuestión del conflicto social armado ¿por qué? porque el problema del narcotráfico y la forma como se ha afrontado tiene que ver con la carencia de la soberanía del país en este caso de Colombia a nosotros nos impusieron una estrategia para combatir el narcotráfico y nos lo impusieron los Estados Unidos con total sometimiento de los distintos gobernantes que han pasado por la presidencia hasta ahora desde el momento en que se convirtió eso en problema más o menos desde los años 60 entonces cualquier acuerdo en la mesa de La Habana no será efectivamente llevado a la realidad si los Estados Unidos no están de acuerdo con ellos o mejor dicho si los Estados Unidos no están de acuerdo en cambiar de manera radical la forma de afrontar el narcotráfico y la forma de afrontar sencillamente el problema de la droga que va mucho más allá de la represión militar que va mucho más allá de la represión carcelaria tiene que haber un acuerdo a nivel mundial para redefinir de una manera diferente eso significa redefinir la cuestión de la droga me parece que se están dando pasos hacia ese hacia ese objetivo ya se ha aceptado por ejemplo la cuestión de la dosis mínima ya se está aceptando que deben cambiarse las formas de combatir la cuestión de la droga ya hay un acuerdo entre algunos presidentes y países latinoamericanos de cambiar de que sea únicamente la represión la forma de afrontar eso entonces yo creo que es de todos los puntos el de menor importancia para la cuestión política de todos los puntos a los cuales se ha logrado allí y aprovecho la oportunidad del micrófono para hacer algunos comentarios o agregar algunas cuestiones a lo dicho hasta ahora no es cierto que los bombardeos a Marquetal y a El Pato y demás se hubiera ordenado en el Congreso de la República eso se ordenó en los Estados Unidos y tiene nombre se llamó Plan Lazo es un plan que respondía al temor de los Estados Unidos que se extendiera la revolución cubana por todo el continente respondía a un famoso discurso de Che Guevara que dijo que iban a tratar de combatir de convertir los Andes en la sierra maestra de toda América Latina el temor de que dado que había y existe todavía en el resto de los países de América Latina un latifundismo y un minifundismo coexistencia que condena a la miseria a los campesinos y a los asalariados agrícolas como existía eso en común con lo que preexistió a la revolución cubana había el temor que fuera el caldo de cultivo para que prendiera la revolución en toda América y los Estados Unidos respondieron con dos estrategias uno se llamó Alianza para el Progreso mediante el cual se le ofrecía algún dinero a los países y a los gobiernos que hicieran reformas agrarias perdón la expresión que voy a utilizar reformas agrarias chimbas pseudo reformas agrarias y se les iba a premiar y por eso Colombia en Colombia ayer a Restrepo hizo la reforma que hizo en los años 60 para recibir los dineros que habían ofrecido los Estados Unidos no tuvieron en cuenta una de las más contundentes y valiosas y bien fundamentadas intervenciones del Che Guevara en Punta del Este cuando demostró que lo que los Estados Unidos ofrecían a América Latina no representaba ni el 10% de lo que se llevaban los Estados Unidos mediante las multinacionales de nuestro continente entonces resumo la orden de bombardear a los campesinos vino de los Estados Unidos y fue ejecutada por el ejército colombiano dos el problema de la cuestión política no solamente tiene que ver con el reconocimiento del otro sino tiene que ver con una cosa más fundamental el reconocimiento de que hay una clase subalterna que también tiene derecho a empoderarse tiene derecho a aspirar a llegar al poder no es un problema de la comunicación sin el reconocimiento del otro englobado de esa manera sino es un problema clasista y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas los bemoles de lo que se está discutiendo en La Habana les voy a poner un solo ejemplo todos estaríamos de acuerdo con el primer punto pero estamos inquietos porque el primer punto está siendo cuestionada por la ley 1776 la ley CIDRE en donde como cosa increíble se está haciendo todo lo contrario de lo que en La Habana se llegó lo primero que se está haciendo es por primera vez descaradamente se están abriendo las millones de hectáreas de la altillanura a la inversión extranjera con el ítem que ni siquiera van a tener que comprar esas tierras sencillamente el Estado se las regala ¿y por qué se las regala? porque a eso equivale darle a alguien unas tierras por 100 años para que las explote y no solo les van a dar las tierras sino que además van a el capital financiero le va a hacer unos préstamos con intereses bajos y con algunos años en que no van a tener que pagarlos o sea que si el gobierno aplica la ley CIDRE el campo va a quedar en condiciones peores que las que hay actualmente y ahí es donde viene lo que dije en mi primera intervención se requiere que en el posacuerdo hay una movilización popular que impida que el gobierno se burle de lo que se parte en La Habana y ya hay algo más inquietante quien sería el presidente encargado hacia el futuro de cumplir con los acuerdos nada más y nada menos que el sobrino de Lleras Restrepo o sea este este calvito que han visto ustedes por ahí que tiene los dedos de las manos incompletas Vargas Yera sería el encargado de ejecutar los acuerdos por eso compañeros prepárense porque después del posacuerdo lo que tenemos que procurar es derrotar a Vargas Yera atajarle la posibilidad de que le llegue al poder porque si llegara al poder se dan todas las condiciones para que haya un resurgimiento de la guerrilla y hay condiciones para que algunos aunque no sea la gente de la FARC vuelva a las armas para tratar de hacer respetar los acuerdos que se den en La Habana La otra cuestión sobre la cual quiero puntualizar y con eso termino es que no hay que ponerle tanta tiza a la cuestión de urbano-rural es una cuestión sencilla urbano-rural son una unidad dialéctica en consecuencia se están influyendo mutuamente y así es como tenemos que verlo si estuviésemos en 1950 la mayor parte de la población colombiana estaría en el campo y porque una parte de la población que estaba en el campo se traslada masivamente a las ciudades porque a la burguesía le convenía cambiar las condiciones de habitabilidad que había en Colombia y para eso trajeron a un extranjero todos ustedes lo conocen Kerry quien hizo el primer plan para que se trasladara la población del campo hacia las ciudades ¿por qué? porque el grado de explotación del campo era tal ya tanto que realmente sobraba según el estudio de Kerry el 70% de la población que estaba en el campo en consecuencia fíjense bien había que tecnificar el campo y esa población sobrante tenía que dirigirse a las ciudades y para que las ciudades los asimilaran tenía que desarrollarse la industria colombiana pero como una cosa son los proyectos en el papel y otra en la realidad no hicieron lo que tenían que hacer y las ciudades colombianas todas se rodearon de Tugurios porque los desplazados no encontraron ni donde habitar ni encontraron fuentes de trabajo tampoco por eso tenemos que tener cuidado al ver cómo es ese cuento de la relación campo-ciudad termino con lo siguiente y fíjense que he terminado en la misma forma ustedes los estudiantes tienen que votarse a los barrios de todo el país para tratar de movilizar a la población para que apoye lo que se acuerde en La Habana y para que abramos perspectivas de empoderamiento de esa clase subalterna y cambiemos realmente este país y por fin los sembremos de democracia Bueno, profesor, gracias Fernando sería el punto de víctimas y lo relacionado con la jurisdicción especial para la paz vamos a un poco tratar eso cortamente como cuáles también son los defensores que existen allí frente a las zonas de ubicación de los guerrilleros digamos que sería en donde aplicaría un poco la jurisdicción especial también y la dejación de armas Bueno, antes quisiera hablar algo sobre el tema de drogas ilícitas en el sentido de que yo veo más esto como un relleno como la necesidad de que los Estados Unidos impongan alguna cosa allí a que esto realmente vaya encaminado pues a mejorar o que el proceso de paz tome más eventualidades ¿a qué me refiero? Para nadie es un secreto que los campesinos que se encuentran ubicados en zonas lejanas de los cascos urbanos y que fundamentalmente fue donde se desarrolla el conflicto social y político y armado que vive nuestro país no tenían ni los medios ni las herramientas ni los terrenos adecuados para cultivar los productos de pan coger y que fueran sus cosechas recibidas y alcanzaran a llegar a las grandes urbes para su distribución entonces lo único que les quedó fue el cultivo de esa hoja que es el crimen que han cometido nuestros campesinos no dejarse morir de hambre a raíz de esa situación entonces la política del gobierno va encaminada a atacar a esos pequeños cultivadores atacar a la gente por no dejarse morir de hambre pero eso enmascarado en la verdadera persecución que es a las masas que ellos creen que apoyan al movimiento insurgente en esa política y en esa situación entonces los Estados Unidos creen que metiendo el punto de drogas ilícitas entonces están haciendo gran aporte para la paz de Colombia y gran aporte para que el conflicto se acabe cuando eso no es cierto cuando siempre se ha dicho ya sea por parte de la insurgencia ya sea por líderes populares campesinos que si a ellos les mejoran las condiciones de vida de existencia en el campo llevando educación llevando carreteables llevando productos que ellos puedan sembrar y comercializar pues seguramente esa mata no existiera entonces el problema que ellos quieren ver la carintura en las sábanas es simplemente por hacerse en propaganda ¿cuántos señores ustedes han visto que un cartel norteamericano de los que reciben la droga para el consumo ya sea la llevada desde Colombia o desde México ha sido capturado o ha sido puesto a disposición allá de la justicia 60 70 y todas las condenas que ellos están acostumbrados a colocar entonces si ellos verdaderamente quisieran participar en la solución del conflicto armado en Colombia tendrían que empezar por dejar a ese luchador Simón Trinidad libre para que haga parte de la mesa en los dáragos en La Habana y así poder con su aporte darle más ánimo más vuelo y más visión al fin del conflicto entonces no nos dejemos enredar que el tema de que la sustitución y la arrecadación de cultivos es el único punto digamos que nosotros nos podríamos coger el resto viene por a unidad pero el problema del narcotráfico es que o el tráfico o el problema de la droga aquí es que nosotros cultivamos la hoja pero la plata se queda en los Estados Unidos y ellos quieren que se siga quedando allá y por eso persiguen a los colombianos estoy de acuerdo con el profesor en el sentido de que hay que ver que uso medicinal que uso humanitario que uso digamos se le puede dar a ese producto y no digamos para que no haya la excusa de que los Estados Unidos tengan las narices aquí metidas se metieron con el propósito del plan Colombia para erradicar los cultivos y los cultivos están cada día más grandes mientras que utilizaron su fuerza y su podería para meterse e intrometerse en el conflicto armado social que vivía Colombia eso en ese aspecto de las drogas ahora en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia especial para la paz hay una cosa muy importante que ustedes deben de saber el gobierno colombiano no es serio primero se firmó un acuerdo de esa justicia para la paz en donde seguramente algunos amos y señores como los expresidentes tenían que responder ante el tribunal sobre los crímenes cometidos contra la sociedad inmediatamente sale con una excusa infantil el gobierno de que a los negociadores los cogieron cansados los cogieron dormidos y que eso no va porque los expresidentes tienen un fuero especial entonces ellos ellos siguen viendo el tema como si hubieran ganado la guerra en todos los aspectos fíjense nomás cuando la insurgencia de las FARC como gesto de paz libera a militares como en el caso del general no lo hace con ningún acondicionamiento le dejamos amarradito un brazo por si de pronto no sé qué no se deja en se hace entrega a la Cruz Roja Internacional y ya se da por terminado ese hecho mientras que por ejemplo el gobierno se compromete a escarcelar a unos excombatientes por razones del delito de rebelión y ese gesto de paz va acompañado con un gesto de otra cosa porque dentro de los indultados hay compañeros que se les cumplía su pena en espera de que aprobaran esa ley y que se hiciera toda la tramitología para dejarlos en libertad otros les hacían falta pocos meses pero sin embargo organizaciones como la Corporación Solidaria Jurídica tuvieron que hacer grandes antesalas para que el gobierno accediera con el punto que se había comprometido a dejar a esta gente en libertad pero aparte de eso entonces también quería amarrarla en el en el proyecto ese de desmovilización que tienen es decir cambiando las reglas del fuego como se le ocurre que ellos no son no se entregaron ellos no se desmovilizaron ellos salieron producto del acuerdo de paz y les van a dar el tratamiento unilateral para los mecanismos que tiene el gobierno para los desmovilizados entonces en ese aspecto vemos que el gobierno no es serio por ejemplo el tema de los de los enfermos que también se comprometió y la ubicación en patios especiales para los prisioneros de guerra y resulta que los están asinando en unos patios con paramilitares y con delincuentes sociales asinándolos en donde antes habían 500 eso es ahora hay 900 o sea de una forma inhumana con el sentido de que ellos nunca dijeron que iban a tenerlos especialmente a ellos aparte en un patio sino que los iban a era a reunificar a todos los guerrilleros es decir a veces el remedio sale peor que la enfermedad porque esa es una muestra de arrogancia en todos los aspectos y en todas las medidas el gobierno quiere demostrar que derrotó a la insurgencia por eso todos los llamados gestos van contaminados con ese estilo de de querer señalar como que la insurgencia se ha arrodillado a sus pies y eso seguramente va a traer grandes problemas si se sigue digamos de esta forma el gobierno teniendo ese sentido como si hubieran ganado la guerra como si no se tratara de una negociación en donde van saliendo los acuerdos de acuerdo a lo que se plantea y lo que se vaya desarrollando en una mesa sino que no viene en producto la imposición de ellos en ese orden de ideas la justicia esta justicia especial cierto tiene que ser observada analizada trabajada por ustedes hombres y mujeres estudiantes trabajadores profesores catedráticos como se va implementando porque podemos ser objeto de un engaño por parte del sistema en el sentido de que por ejemplo los altos tribunales sean contaminados con gente que no quiere la paz contaminados con gente que están en contra del proceso contaminados con gente de extrema derecha que lo único que busca es volcotearlos entonces si estos grandes tribunales y los altos tribunales son conformados con magistrados de este atalante pues seguramente esta justicia no va a llegar a buen puerto lo que se ha llegado ahora así en agrueso es lo que tenemos que hacer llegar al pueblo colombiano aquí no se está hablando de ninguna impunidad como se ha dicho el centro de estas negociaciones son las víctimas como se ha dicho aquí lo que juega un papel importante es la verdad ¿cierto? el perdón la voluntad cierta y clara de no volver a repetir esos hechos entonces ¿qué hacemos? en ese orden de ideas hay una persona que va ante el tribunal y declara todo lo que sabe en torno a un procedimiento que haya cometido digamos la insurgencia pero no solamente la insurgencia sino también por parte de las fuerzas del estado y de los paramilitares si esta persona confiesa toda la situación y es creíble esta persona sería condenada máximo a ocho años ¿por qué? porque lo que se está buscando en el fondo en este propósito es la verdad fundamentalmente es uno de los fundamentos de esta justicia de esta justicia la verdad para que podamos llegar a desentrañar el entrángulis que causó tanta desgracia para el pueblo colombiano pero la persona renuente la persona que no quiera acudir al tribunal a confesar crímenes cometidos con ocasión del conflicto entonces donde el tribunal la hallare culpable sería condenada hasta 20 años esa es una esa es una muestra de que si hay justicia porque es que nosotros estamos acostumbrados a escuchar los medios de comunicación que entre mayor pena privativa de la libertad haya entonces no hay impunidad y entonces las víctimas quedan saciadas porque ya se les reparó y eso no es cierto en los en todos los procesos que se ha llevado a nivel mundial ningún movimiento estamos hablando de Mandela estamos hablando del régimen del apartheid donde se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de los continentes porque la guerra no es buena para nadie y la guerra significa dolor y muerte pero sin embargo allá no salieron ninguno de las dos partes de la mesa para la cárcel porque no se trata del fin de un conflicto de llevar al adversario que busca pelear políticamente sus reivindicaciones a la cárcel sino se trata fundamentalmente de llegar a la verdad verdadera de los hechos y lo que ocasionaron esos hechos y ver y demostrarle al mundo cómo es que no se van a volver a repetir y que nunca jamás nunca vaya a pasar esos hechos digamos criminales que sucedieron entonces esa es una situación de la que hay que hacer muchísimo énfasis aquí no se está hablando de impunidad aquí no se está hablando de hagámonos pasito como en alguna situación también gente incluso de izquierda ha querido calificar que se trata de un acuerdo de impunidades no si se quiere llegar a la paz hay que hacer concesiones si se quiere llegar a la verdad verdadera hay que hacer concesiones si se quiere llegar al plin del conflicto hay que acabar con los odios viscerales y hay que dialogar como hermanos vale pues bueno como para dinamizar el espacio vamos a entrar al compañero Carlos que va a interpretar dos canciones entonces compañero tiene el micrófono esteoks que va a ah no hay eso que va a Oliver yo llena ... 20 21 Amén. Amén. Simón Bolívar, Simón, paraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela a tu voz. Música Como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Música Simón Bolívar, Simón, redimido en las memorias, se abre otro tiempo la historia, espera el tiempo, Simón. Música Simón Bolívar, razón, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo Simón. Música Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, que es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Música Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos ve. Música A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Música Música Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, te aseguro que es un gringo, o un dueño de este país. Música Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Música Música A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Música Música A desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Música Bueno, muchas gracias, dos temas significativos, a Simón Bolívar, un pasajito venezolano, a desalambrar, tema chileno de Víctor Jara, y, pues bueno, este tema, eh, acontece, hace ya bastante tiempo, en una tierra muy remota en Chile, Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt, y, pues bueno, va a dedicar a los, a los compañeros que, que fueron, pues, masacrados, ¿no?, por, por la fuerza estatal de, de Chile. Entonces, se llama Preguntas por Puerto Montt. Muy bien, quiero preguntar, por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo, y el que murió sin saber. Muy bien, quiero preguntar, por ti, por ti, por ti que quedaste sola, y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho, de un suelo para vivir, hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar, una matanza tan vil. Puerto Montt, 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 Puerto Montt. la enterró en un ataúd, y no lavaran sus manos toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Mon, Puerto Mono, Puerto Mono, Puerto Mono, Puerto Mono, Puerto Mono, Puerto Mono. Gracias. Bueno, han existido unos difensos en este momento, porque desde la insurgencia se ha venido planteando cómo el gobierno y también el Estado en sí con el Congreso ha venido tomando decisiones unilaterales en relación a la refrendación. En un primer momento hablaban de referendo, luego plebiscito, pero también hay decisiones unilaterales en relación con la ley de orden público, que un poco llega a regular lo que van a ser las zonas de concentración o ubicación de las y los guerrilleros. En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas para el momento de la refrendación y la implementación de los acuerdos y esto cómo se relaciona con la participación social de los diferentes sectores de la sociedad colombiana? Bueno, yo quedé como un poco con algunos temas ahí sobre la mesa, porque el profe José Ramón Llanos, que también fue mi maestro, hace una invitación ahí interesante a la discusión, solo quiero plantear algunas cosas, quizás en escenarios siguientes podamos ampliar como la discusión. Una cosa que decía el profe que es absolutamente cierta y es, sí, claro, el bombardeo a Marquetalia tiene que ver con todo el asunto del desarrollo de una estrategia norteamericana sobre América Latina en el marco de la Guerra Fría. Pero me parece que sí es importante puntualizar los roles de la burguesía nacional ahí que no creo que sean solamente tramitadores de los deseos, digamos, o de las dinámicas del imperialismo. Yo creo que es importante identificar la persona en concreto que asusó el asunto del bombardeo a Marquetalia, que fue Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, expresa una posición de derecha, fascista, que amparada en el discurso del miedo, que detrás de la idea del miedo, pues legitima todas las acciones de fuerza en contra de sectores populares. Y lo digo porque es que eso es lo que se está repitiendo ahoritica. Lo que vemos en todo este asunto de la convocatoria de la marcha jurista, el problema no es que marchen, el problema es la lógica de miedo que es la que estructura el discurso fascista y con la que se quiere romper con la dinámica de las posibilidades de la paz. Entonces, así como ahoritica que está todo el discurso de Ordóñez, de la Forí, el miedo que nos quiten las tierras, el miedo del castrochavismo, el miedo… que es el discurso con el que se recubre toda esta lógica profunda que tiene que ver con las contradicciones más esenciales y con el papel de Colombia en el escenario de hegemonía de los Estados Unidos, claramente. Pero entonces sí, creo que es importante porque ahí la burguesía juega un papel y también a sus propios intereses, no solamente de tramitador, creo yo, de los intereses del imperialismo o del capital transnacional. Y hay otros asuntos que creo que son… está el asunto esto de lo rural-urbano, que claro, efectivo, yo comparto con el profe la idea que es una unidad dialéctica, pero nuevamente creo que sí hay que colocar el acento de que lo urbano no aparece en el discurso abiertamente. O sea, nosotros podemos identificar que lo uno no existe sin lo otro, dice el profesor Darío Fajardo, sin reforma urbana no hay reforma rural, porque efectivamente son una unidad dialéctica, pero sí es necesario que llenemos de contenido y dotemos de contenido lo que significa la construcción de paz en lo urbano, porque en el discurso parece como una cosa que pasa allá, en lo rural, y es allá, como lejos, cuando es necesario que traigamos el debate de la discusión a la cotidianidad. Y porque como se ha dicho en varias ocasiones en el panel, el tema de la movilización social, el tema de rodear el escenario de los diálogos es fundamental. El equilibrio, digamos, la ruptura más bien, el balancear, el colocar la balanza de los diálogos en favor de los intereses populares, pues pasa efectivamente por la movilización social. Sin eso no hay nada. Y en las ciudades es donde se encuentra la mayoría de la gente, que por desconocimiento, por falta de formación política, no conoce cuáles son los alcances y las necesidades frente a la construcción de paz y tiene una visión un poco deformada de lo que puede llegar a significar el proceso de paz. Entonces, ahí el asunto de las ciudades pasa también por unos elementos importantes. Y en el asunto de drogas me parece que es importante también colocar, así como en lo rural aparece esta contradicción entre lo que se acordó en La Habana y la ley, y el plan de desarrollo y luego la ley de Cidres, donde se le da la posibilidad a las transnacionales de apropiarse del territorio. En el asunto de drogas vamos a encontrar que aparece el acuerdo, pero el primer punto del denominado Paz Colombia, de ese nuevo plan, que ya no se llama Plan Colombia, sino que ahora se le dice Paz Colombia, el primer punto de esa nueva agenda de cinco, lo poco que se conoce es que ese primer punto es guerra contra las drogas. Entonces, es una continuación de la dinámica de la guerra. Aquí Estados Unidos no ha renunciado al deseo y a la necesidad de hacer la guerra y coloca ese primer punto de la guerra contra el narcotráfico como el primer punto de esa nueva agenda supuestamente para la paz. Entonces, no es una contradicción, es que efectivamente son las disputas en la construcción de la paz y el gobierno está jugando a seguir desarrollando la agenda que a ellos les interesa como lo que está planteando en el Plan Nacional de Desarrollo o esos acuerdos nuevos que está, esa nueva agenda que está planteando con los Estados Unidos. Ahora frente a, y por ahí empiezo para la respuesta a la pregunta, frente a las perspectivas de los acuerdos, yo creo que existen dos escenarios de disputa que están relacionados y que tendremos que entrar a enfrentar desde los ejercicios de la academia, desde los críticos y desde la movilización social. Uno es el asunto de la implementación de los acuerdos, efectivamente cómo se van a desarrollar, ¿cierto? Y ahí están las diferentes posibilidades y posturas que mencionaba el compañero. Entonces, que si el referendo, que si el mecanismo de plebiscito, ya se han dado varias discusiones frente a lo poco viables que resultan los mecanismos actuales de la Constitución para la implementación de los acuerdos de Labán. Por razones variadas y diversas. Uno, la densidad de los acuerdos, aunque no está ahí todo lo que representa la agenda de discusión en nacional, pero hay unos puntos neurálgicos centrales y sensibles, esos acuerdos tienen elementos de altísima densidad y complejidad, que no pueden simplemente ser abordados en un sí o no plebiscitario, por ejemplo. Ahí hay un gran elemento, no puede ser reducido a cinco puntos. Como se ha discutido frente al plebiscito, además el problema del plebiscito es que el plebiscito está hecho para someter a consideración de la gente, de las y los ciudadanos, una iniciativa de gobierno. Y resulta que los acuerdos de Labán no son una iniciativa del gobierno, son un acuerdo entre partes en contienda. Y ahí no se puede ver, entonces es como que el gobierno dice que esto es lo que queremos hacer. No, no se trata de eso. Eso iría en contra de la naturaleza misma de los acuerdos. Entonces los mecanismos actuales en la Constitución y el referendo, no sería agregar una lista de asuntos y de temas que se someten a la opinión de la gente y el sí y el no y ya, porque ahí se corre el riesgo justamente de que no se pueda discutir a profundidad las características de los acuerdos y la necesidad de que sea implementada. Además que existe otro problema y es que es necesario que otros elementos de la agenda social, de la agenda de disputa y de debate hoy en Colombia sean incorporados en esta discusión. Hay elementos que tienen que ser abordados de manera mucho más clara, los temas de ciudad o los temas de salud, otra serie de elementos que están allí de la compleja realidad colombiana y que por la vía de los mecanismos de la Constitución, plebiscito o referendo, no se van a poder abordar. Por eso es que desde diversos sectores se ha venido discutiendo la necesidad y la posibilidad de Asamblea Nacional Constituyente. Como espacio para refrendación puede ser, pero más allá del espacio, porque es que en últimas la discusión es por el desarrollo y por el momento de, por el modelo digamos con el que se desarrolla el capitalismo hoy, es la discusión frente al neoliberalismo y toda la crisis y todas las víctimas que ha dejado también la dinámica del neoliberalismo. Y ahí es necesario entrar a empalmar con las propuestas que el movimiento social ha venido generando, ¿cierto? Porque nos encontramos, y a eso también hacía referencia la pregunta, en un momento donde el movimiento social está desarrollando un proceso de recomposición. Después de la masacre a la que fue sometido el movimiento popular en los años 80, después de la dinámica del terrorismo de Estado, los años 80 y en los años 90, se ha construido desde el año más o menos 2005-2007 un lento proceso de recomposición de la movilización social. Y ahí vemos lo que pasó en el 2011 con la MANE, vemos lo que fue y ha sido el movimiento agrario con la configuración de la cumbre y con el paro del 2013. Vemos que hay un desarrollo de movilización social y que el paro y la movilización se han convertido en escenarios donde hoy las organizaciones y los sectores sociales se juegan reivindicaciones y se juegan exigencias y necesidades. En este momento tenemos el paro de las madres comunitarias que llevan 10 días en el asunto. El año pasado también fue el asunto de los maestros. Yo estoy diciendo que estemos en el mejor momento de movilización social. No, sino que estamos asomándonos a una posibilidad de recomponer y es un movimiento social que está construyendo propuestas y está construyendo leyes alternativas. Ley alternativa en educación existe, ley alternativa en el asunto de agrario se está construyendo, ley alternativa en salud que existe, hay propuestas desde los sectores urbanos de ordenamiento territorial alternativo de ordenamiento propio y esas leyes la pregunta es dónde se van a discutir y dónde se van a tramitar. De ahí justamente que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente pueda configurar un escenario donde vayan a converger los acuerdos de La Habana, los elementos que salgan de la mesa del ELN porque es que ese es otro elemento que hay que construir, que hay que dinamizar y que hay que rodear y que es importante también que entren en la discusión, pero también otra serie de propuestas y de elementos como estos que acabo de mencionar que vienen desde el movimiento social y popular. ¿Por qué esas propuestas entonces dónde se juegan y dónde se discuten y dónde puede entrar el desarrollo de ese debate? Es un escenario complejo, sí. Mucha gente dice, es que los uribistas también están hablando de Asamblea Nacional Constituyente, sí, ellos tienen otra intencionalidad, pero este, el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente es como tantos otros, como el de la paz, es un escenario en disputa. Hoy estamos hablando de paz con justicia social y eso hace cinco años era casi imposible y ha sido una victoria del movimiento popular. Justamente, creo yo, el desarrollo y el lograr que hoy se haya instalado el discurso de la paz con justicia social. Sí, claro, la burguesía va a querer quitarnos las banderas como históricamente lo ha hecho, pero es porque es un terreno en disputa, es el asunto de la correlación de fuerzas o es hacia dónde jala con más fuerza la construcción de estos escenarios. Entonces, así como hemos logrado posicionar, y digo hemos porque ha sido desde el movimiento popular en sus diferentes dinámicas, años de lucha. El movimiento popular lleva, no sé, 30, 40 quizás más años peleando por la construcción de la paz, le ha puesto miles de muertos justamente a esa construcción y hoy hemos ganado que se pueda hablar de paz con justicia social, que es un asunto de ponerle apellido y de ponerle letra grande. Asimismo, hay que entrar a disputar el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, no porque se proponga quiere decir que va a ser totalmente favorable a los intereses populares, se gana con correlación, con movilización, con ejercicio analítico, con teoría crítica, con el trabajo del día a día que hacen las organizaciones sociales y populares, con la multiplicación de escenarios educativos, formativos, de debate, ¿cierto? Eso también va, y creo que es uno de los elementos fundamentales. Entonces, el asunto de la implementación, a mi juicio, sí pasa por ahí. Mucha gente dice que es iluso, que las condiciones no están maduras para una Asamblea Nacional Constituyente, insisto, es un asunto de construcción y de disputa, porque la verdad es que yo lo veo por la vía del plebiscito, por la vía del referendo, corremos el gran peligro de perder más de lo que podemos ganar, y creo que lo que hay que construir es una vapelea por justamente este escenario más amplio para la discusión, que no puede ser con las reglas actuales, no puede ser una constituyente donde los que queden sean 80% uribistas, no se trata de eso, tiene que ser una regla de juego distinta, pero eso hay que ganarlo, hay que ganarlo efectivamente en la movilización social. Y lo otro, que son las disputas por la paz, porque la paz empieza a construirse en escenarios de posacuerdo, el acuerdo es para tratar de bajarle la confrontación armada, para que la política y la discusión sobre la construcción de paz pueda desarrollarse de manera abierta, de múltiples maneras, y ahí entra todo un escenario diferente, porque aquí la pregunta también es, ¿quiénes están interesados en la paz y qué tipo de paz que se quiere construir? Y ahí vamos a encontrar opiniones totalmente diferentes. La paz de la que nosotros hemos hablado, desde los movimientos sociales, desde el movimiento popular, ha sido la paz con justicia social, pero esa no es la paz que está planteando Santos, la paz para los negocios de las transnacionales, básicamente. Esa es la que se está planteando desde ahí, y que los Estados Unidos también están absolutamente interesados en que se desarrolle, eso se debe al aval también que Estados Unidos le ha dado el proceso de paz, porque ahí están jugando nuevos negocios y profundizar la dinámica neoliberal a partir de un escenario, dicen ellos, pues ya sin tener que contar ahí con la dinámica del conflicto. Entonces, no son las mismas, la misma característica de la paz, y ahí entra otro escenario. ¿Qué paz es la que queremos? Si una paz para nuevos negocios o una paz justamente con justicia social, y ese será otro escenario de discusión, de debate. Mejor dicho, la pelea, y como decía hace algunos días Alonso, el profesor Alonso Beltrán, quizás la pelea más difícil viene después del posacuerdo, lo más complicado, porque es una nueva forma de entrar a construir y a discutir y a disputar, y va a ser más difícil aún el desarrollo de la movilización, pero es justamente lo que nos vemos abocados, a las disputas por la implementación y a las disputas por la construcción de paz. Bueno, recordar que ya quedan dos preguntas y damos la apertura para los asistentes que quieran extender interrogantes o comentarios en relación al tema tratado. La pregunta sería para el profesor Ramón, en relación a, bueno, han existido dos acuerdos o dos escenarios de diálogos significativos en la historia de Colombia, que es los diálogos de la URI y el Caguán, donde se instauraron unas mesas y, bueno, se avanzó en una discusión política. En esos dos escenarios no hubo participación de las fuerzas militares. Hoy en la mesa están sentados seis generales, bueno, entre seis generales, brigadieres, almirantes. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, para las garantías de no repetición, que existan hoy las fuerzas militares, que las fuerzas militares estén sentados en la mesa? ¿Pueden haber contradicciones al interior de las fuerzas que lleven a otra violencia, y también poderlo reaccionar con el fortalecimiento del paramilitarismo en este momento? ¿Cuál es la perspectiva para las garantías de no repetición, teniendo en cuenta? ¿Cuál es la perspectiva para las garantías de no repetición? Perdón. Fíjense bien, aquí es necesario apelar a la historia. Colombia ha tenido por lo menos 15 a 16 procesos de paz con la secuela de amnistía desde el siglo XIX y en el siglo XX hubo dos procesos de paz a mediados del siglo el primer proceso de paz se expresó en el Frente Nacional en donde los partidos liberales y conservadores enfrentados en donde los perseguidos fueron los liberales y los comunistas y los demócratas se pusieron de acuerdo y montaron un aparato hegemónico excluyendo a los otros partidos o sea la solución a la guerra de liberales y conservadores fue hacer una amnistía de ellos y una guerra contra todos los otros movimientos políticos y contra los ciudadanos sin movimiento político pero que de todos modos tenían intereses y objetivos políticos recuerden la famosa expresión si tú no te metes con la política, la política se mete contigo entonces hubo una amnistía y ustedes saben la enorme, esa guerra según los libros, según el primer libro que hizo un estudio científico de la violencia que se llamó así la violencia en Colombia que todos los estudiantes deben haberlo consultado y si no que los consulten porque ilumina mucho sobre lo que puede venir se llama la violencia en Colombia rubricado por Germán Campo Guzmán Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda ¿Qué sucedió después? Sencillamente fueron eliminados uno a uno los jefes guerrilleros liberales que firmaron la paz o sea, la paz para ellos significó la muerte fíjense bien significó la muerte ¿y qué sucedió? este proyecto para la paz generó la actual violencia ¿y por qué generó la actual violencia? porque ustedes saben que culminada la revolución cubana llegado al poder los guerrilleros los Estados Unidos se prepararon está claro para poner en funcionamiento el TIAR o sea, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para contener al comunismo y se inventaron ustedes saben el enemigo interno o sea, que pasamos de un proyecto de paz y amnistía a una guerra y amnistía, perdón pero una guerra cualitativamente diferente y más destructiva una guerra en donde se han puesto se han aplicado las armas más sofisticadas tecnológicamente porque si la FARC no le ganó la guerra al gobierno fue sencillamente porque quedó en desventaja tecnológica recuerden ustedes aquellos combates en donde la FARC cogía prisioneros del ejército 100% ¿ustedes recuerdan? una fue el billar otra fue recuérdeme las delicias y se me olvida la otra hasta ese momento la guerra ahí en el campo de batalla la estaba ganando la FARC la FARC la guerra se estaba perdiendo por una razón sencilla porque los partidos revolucionarios que estuvieron trabajando legales en la legalidad no estuvieron a la altura de lo que estaba haciendo el movimiento guerrillero me explico si los partidos revolucionarios legales hubieran ganado las masas como la FARC ganó los sectores campesinos no estaríamos hoy discutiendo de la paz estaríamos tal vez ejecutando las nuevas condiciones de la democracia pero infortunadamente los partidos políticos que cegaron la legalidad fueran inferiores al reto que planteaba la coyuntura política del país en consecuencia compañeros debemos entender que la paz y lo que se firme es una paz relativa va a cambiar la forma de la guerra será una guerra entre clases con otros instrumentos será la violencia de la burguesía refinada aquella violencia que se sienten los efectos pero que la gente no se da cuenta cuáles son las armas que utiliza la burguesía pongo un ejemplo Uribe Álvaro Uribe logró una cosa impensable convirtió a Colombia en el único país del trópico en donde el sol no se oculta a las 6 de la tarde sino a las 10 de la noche y oigan bien venció venció a la gente que trabaja en la noche porque le quitó cuatro horas de trabajo nocturno y se lo convirtió en trabajo diurno o sea le redujo el salario esa es una forma de violencia está claro una forma de violencia que sabe utilizar la burguesía ahora mismo sin que se haya firmado el proceso de paz hay una guerra entre los educadores y la burguesía la burguesía que quiere ampliar la jornada de trabajo pero no pagar la ampliación de ese trabajo esa es una guerra esa es una confrontación solo que no se utilizan balas se utilizan normas se utiliza la manipulación para que la gente no se dé cuenta entonces vamos a pasar a una fase diferente de la guerra en donde y vuelvo insisto en eso en donde solo ganaremos esa guerra con esas armas sutiles si movilizamos al pueblo yo por ahí tenía una notica porque como tenía era una presentación no sabía que era al aire libre si me doy cuenta que es al aire libre mejor hubiera traído una cartelera yo creí que era un salón en donde podía proyectarse y una de las cosas que digo es el primer paso es ganarnos la conciencia del pueblo la conciencia para que entienda que esta paz le sirve y le conviene por ejemplo hay una lucha que tenemos que hacer ya Santos está diciendo que va a convertir al ejército colombiano en un ejército internacional que lo va a poner al servicio de los Estados Unidos y les voy a dar solo una cosita así que me aterra como Santos convierta la estupidez demandar a unas unidades del ejército colombiano a luchar contra el Estado Islámico nos mete en la red terrorista del Estado Islámico nos convierte en objetivo del Estado Islámico y hay otra cosa tenemos que ganarnos al pueblo para que exija la reducción del ejército colombiano si entramos a la paz en que van a cesar los fuegos de los fusiles ¿qué sentido tiene que sigamos siendo el segundo ejército en América Latina después del de Brasil cuando nosotros apenas tenemos un millón y un poquito más de kilómetros cuadrados y los brasileños tienen ocho millones quinientos mil kilómetros cuadrados y tienen más de doscientos millones de habitantes tenemos que ganarnos a la gente para que presione ya el ejército ustedes no sé si han dado cuenta se está maquillando y está diciendo que es que ellos van a seguir siendo un ejército grande pero que ahora van a hacer labor social por ejemplo que van a pagar incendios por ejemplo que están llevando ya algunas raciones mezquinas de comida a la guajira para decir el ejército va también a dar alimentos no lo que nosotros necesitamos es que el ejército se reduzca y que se cambie la formación del ejército porque la formación norteamericana del ejército llevó a los generales y oficiales a los que se ha llamado y a mí no me gusta mucho los falsos positivos que son sencillamente crímenes de Estado y horrorosos crímenes de Estado tenemos que entonces ganarnos a la población para que presione uno reducción del ejército dos para que cambie la doctrina militar que hasta ahora ha soportado las acciones del ejército colombiano y que más tenemos que hacer lograr que se aumente el presupuesto de educación que se aumente el presupuesto para las universidades públicas para que los edificios de la universidad nacional no se sigan cayendo a pedazos ¿cierto? para que no siga creciendo la universidad privada en detrimento de la universidad pública para que no siga habiendo pilos ¿está claro? sino que la ayuda del Estado sea a todos los estudiantes que tengan aspiraciones de entrar a la universidad eso es fundamental entonces compañeros de la mesa la paz que se viene es otra forma de guerra con otros instrumentos y nosotros tenemos que tratar de cambiar la correlación de fuerza ¿y cuál correlación de fuerza? la correlación de fuerza política de capacidad de manipulación de la burguesía que le ha permitido gobernar durante 200 años con todas las secuelas de miseria que todos ustedes conocen tanto como yo por eso no nos hagamos ilusiones esta paz que viene tiene una posibilidad de volvernos a la guerra de pronto en peores condiciones si no nos ganamos el pueblo para que apoye el proceso de democratización y de empoderamiento del mismo pueblo y aquí voy a decir algo que es impopular entre las mujeres no podemos permitir que nos sigan dividiendo con el cuentecito de la guerra de género ya es el colmo que el día de la marcha del 2 perdón del 9 nos hubieran citado a unas mujeres en un ciclo y a los hombres en otro quien quiera que haga una política de ese tipo está traicionando los intereses populares y la verdadera politización del pueblo eso es fundamental porque hay mujeres no creo que en la universidad las haya que han caído en la trampa de la lucha de género de modo que ahora la lucha no es contra la burguesía sino contra los maridos o contra los novios o contra los compañeros en esa trampa no debemos caer y finalmente para responder lo que tú has dicho está el fenómeno paramilitar está claro con otra denominación Bacrín Usuga como quieran llamarlo ese es paramilitarismo y me preocupa porque hay una muestra de fuerza del 2 una parte fue convocada cierto calañosos allá los paramilitares y la otra parte fueron los que aparentan no ser militares pero que son los ideólogos del paramilitarismo como digo yo el camarada Álvaro Uribe Vélez camarada pero de los paramilitares ese es el ideólogo y toda su familia recuerden que un primo estuvo en la cárcel por paramilitar y tiene una prima en los Estados Unidos también extraditada y tiene al gallito Santiago que va para la cárcel sin lugar a dudas entonces compañeros el fenómeno paramilitar también tenemos que prestarle atención con un ítem que ya se acaba de mostrar que están en el Senado el vehículo ese que cogieron con 614 millones de pesos indica que allí están metidos alguien decía que representan el 30% más o menos de los que están allí y están metidos en la corte o ustedes creen que Pretel no es uno de los ideólogos del paramilitarismo en consecuencia mi respuesta es debemos prepararnos para otra forma de lucha refinada y debemos tratar de ver si es posible presionar al gobierno para que realmente combata a los paramilitares de la Tierra la Tierra los fabricantes representan personales en seguida .